Buenos días, mi nombre es Chey Daniela Gambada Ramírez del curso 10.2 de la materia de química. El trabajo que vengo a presentar es el trabajo de la lámpara del agua, donde necesitaremos una botella con un poquito de aceite, esta botella es de un litro, agua, un colorante para alimentos y una pastilla efervescente. Acá ya echamos el agua en el recipiente, entonces se toca esperar hasta que el agua se sepa del aceite. Ya se han separado, procedemos a echar 10 gotas de colorante para alimentos. Podemos echarle la mitad y una pastilla efervescente. ¡Suscríbete al canal! Este es mi trabajo de química, hasta luego.